¿Qué dicen mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal. En esta oportunidad vamos con el debut de los jugadores del mes de junio. Todo el equipo. Si no lo he hecho ya no me va a parar que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de los próximos videos. Mis socios, como siempre, se lo voy a dar por acá. Y mi gente, si no lo han hecho, denle like al video que me ayudan muchísimo. No tienen ni idea realmente lo mucho que me ayudan con un simple like. Así que vamos a estar al equipo. Vamos a hablar un poquito rápido de las cartas y después jugamos Rank Season. El equipo está conformado por el power de catcher. Kyle Schwarber, John Berti, Eduardo, que lo puedes conseguir en los tops de junio. Brandon Dury, el Lightning, Jordan Alvarez, Brandon Reynolds y The Oscar. Rápidamente, Kyle Schwarber, muy parecido a Jordan. Solamente que Schwarber juega primera. John Berti es un especialista en velocidad, pero en mi opinión tiene un buen swing. Eduardo es una bestia. Brandon Dury también tiene un buen swing y es bueno contra zurdo. The Oscar, igual. Buen swing, bueno contra zurdo. Y Brandon Reynolds es el más completo de todos, creo yo. Switch Heater, tiene buen contacto, tiene relativamente buen poder. Buena defensa, buena velocidad, muy, muy sólido. Y la banca está compuesta por topsnum, de los que vendrían siendo el mes de junio. Pichando para nosotros, Tyjuan Walker. Yo no he agarrado a John Gray. No lo voy a comprar tampoco. No me interesa John Gray. Y Jorge López en la banca. No compré en el Hudson, pero tenemos a Jorge López. El resto del equipo es God Squad. De lo que vendría siendo el picheo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos obviamente a Tyjuan Walker y nos vamos a enfrentar a Greg Maddox. Ok, Greg Maddox para el 2. Un equipo sólido. Un equipo sólido. Vamos a darle. Vamos a ver qué tal los mapas contra el gran Greg Maddox. Ahí está el giro de John Bertie. Papi. De meme a estrella, diría yo. Glitchy queda pendejo, John Bertie. Ok, se acabó el doble play por lo menos. Wild pitch. Bueno, se nota que estaba viendo mucho a John Bertie. Hizo malos lanzamientos ahí y el segundo fue wild pitch. 2-0 el partido. Es este estadio que es una porquería. No, y se va a quedar. Ah, este estadio es un milagro que esa pelota se haya quedado. ¿No? Bien, buen circle change. Me aclaró todo el turno de Jordán. 2 slider que no lo había lanzado en todo el partido. Un circle change. Después de John Bertie, no hicimos nada con los que son. Ahí está la clave de John Bertie. Y el único derecho, además. Ok. Very late home run de Luis Robert. Empezamos mal. No nos dieron la otra con la de Brent Reynolds, pero al final le dieron un very late home run. Valio, pa. Bueno. Otro very late home. En tan dos, dos de la era afuera. Wow, otro very late home. Dios mío. Entonces, van tres. Tres. Seguido. 2-0. Por lo menos hago por carrera. No, Brian, reno. Están haciendo el ridículo, papi. Están haciendo el ridículo, hermano. Just late ahora. Bueno, de very late a just late. A otra carrera. Wow, ok. Yo pensé que no todavía me ha empezado bien, pero el exponente realmente empezó muy bien. Bueno, tres very late swing y un just late swing. Pero fuera de eso. Y early. No le han dado, o sea, no le han dado ningún buen resultado. El partido bastante largo. Pero se está viendo bastante tenso. Está listo, papi. Tres carreras en el marining. Tres carreras en el marining. Estos tres very late hee. Sobre todo los dos home runs seguidos. O fueron home runs seguidos. No sé, pero el de Luis Robert. El very late primero. Uff. Tenemos bastante por hacer en este partido. Bastante. Ok, 4-1. Bien, me sirve, me sirve. Algo es algo, pues. Algo es algo. Eso era check swing. 0-2. Y eso era check swing. 0-3. Ok, si este es un partido que tenemos todas las de perder, pues. Todas las de perder. Vamos a tratar de sacar tres a dos con Taewon Walker. Para quitarlo una vez. Pero nos tenemos que bajar triple. Very early foul. Es la era afuera. Eso es. Vámonos. Luego de cinco fouls. Sacamos el punch. Menos mal que no fue home run. Porque eso también era bastante lejos de la zona. Pero cerca. 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 Muy cerca. Taewon Walker es bueno o malo. Realmente. En el medio. Yo lo dije cuando estaba mostrando mi video. Es muchísimo mejor que John Gray, en mi opinión. Es en el medio. El pana también ha tenido excesivamente muchísima suerte. O sea, empezó con un very late home run. ¿Qué más quieres que te diga? Porque no es malo. Aunque vayamos perdiendo 3-0. En mi opinión. No es malo realmente. Solamente que. La suerte. Tiene un factor muy importante. Y sobre todo en este estadio. Que no sirve para nada. Entonces. También es otro punto. A Johan Duran. Vamos a ver si Johan Duran nos ayuda aquí. Aquí por lo menos sacando los ceros. Que es importante sacar los ceros por lo menos. 3-2. Recta afuera. Excelente recta. Ponche frío. Vámonos. Bien Johan. Los dos. Recta muy alta. Eso es. Bien Duran. Bien. Mejor inning. Vamos a agarrar un poquito de ese momentum. Y pasárselo a los bateadores ahora. 3-2. Ben Reynolds. Mal jump del center. Pica pica. Eso es. Triple. Vámonos. Vámonos. Vamos por lo menos a impulsar esa carrera. Pues de tercera tenemos que anotarlo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Por lo menos anotarlo. Bien Brian. Vámonos. Por la línea. Eso es Jordan. Eso es. Impulsando. Y poniéndote el equipo en los hombros. Bien. Doble. Eso es. ¿Fue bonito? No. ¿Lo merecíamos? Claro. Bueno tiene tres carreras en Berylake. Por lo menos tendríamos tener una ya. 3-2. Pase por bola. Bien. Bien Eduardo. Buen take. Eduardo. ¿Todo el mundo quieto? Quieto. Eso es. Todo el mundo quieto. Grande Eduardo. ¿Lo salvó una carrera? Bueno. Tal vez no. Pero bien. Bueno. No hace doble play. Oscar tiene velocidad. Ok. Cambiamos una por una carrera. 3-2. Bien. 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 Vámonos. Wow. La primera vez que veo que un foul. Tiene directo a mí. Ok. Ya aquí voy. Empatamos. Buen swing. Eso es papá. Eso es. 3-3. Mira sin querer afuera. Pero adentro. Ok. Pasando ese sin querer afuera. Ah. Ok. Entonces el pana no quiere lanzar nada afuera. Pues aparentemente. Completamente válido. Pues 0-2. Dos dots. John Berti. Perfect. Perfect. Ese es el mío loco. John Berti. Papá. ¿Qué es lo que? Pues. ¿Qué es lo que es? No me interesa que sea. 5-3 el partido. Perfect. Perfect. Eso es. Entra todo hermano. Entra todo. Perfect. Perfect. De John Berti. Te estoy diciendo tú. De meme a estrella loco. Y bueno. Para sacarlo solo de una vez porcia. Jorge López. Légate. Qué mal swing. Es que es que es que es lo que siempre con este oponente. Qué mal swing. El juego necesita que el pana esté ahí. Gracias. Bien. Eso es. Poncho. Georgie. Bien. Pero bueno. Si le decían eso. Es no descontrolado. Sino también. Bueno. Ustedes saben. Suerte de todo. Pero. Es que viejo. Es que es increíble. Perdón. Yo estoy en Legend. Y él está en Alzar. Bien. Es que palabra cierre. Mira. Double play. Double play. ¿Cómo que too late? Si tienes 30 segundos para hacer tag. Loco. Bien. Juego. Gracias. Gracias. Qué belleza es cuando no le dan los regalos y los fouls. Una belleza. De verdad. Una belleza. Bueno. Benesac Brito. Esto es cero. Vamos de una vez para el sexto inning. O para el quinto parte baja. De una vez. Schwarber. Eso tiene hermano. Tiene todo el nombre, apellido y segundo nombre y apellido de que te largas de aquí. Karl Schwarber. Zurdo, zurdo. En un slider contra Brito. Recibe hermano. Y más. Estamos bellos. Estamos bellos. Pero vamos a tratar de sacar por lo menos uno, una o dos máximos. Brian Reynolds. Bien, loco. Pensé que no le íbamos a llegar. Se ha dado gigantesco. Ese es un dado de momentum y momentum para el oponente en contra también. ¿Sabes qué? Vamos a retarlo. Yolo. Bien. Yo lo reté y la votó. Bien. Su mejor swing, pues. Su mejor swing del partido. Rafael Devers, C4 del partido. No era lo que quería, pero lo retamos y le dio. Britton es un tema. Britton es un tema, ¿verdad? Britton es un tema. Arepa Power, Eduardo. Cobar es un tema, loco. Ese es el que es un tema. Dame mi carrera de regreso, viejo. ¿Qué te sucede, papi? Eso es otro tremendo swing, hermano. Tremendo swing. Yo de verdad creo que tengo que ponerle a Chapman en mí. Isaac. No le metimos el PCI, pero el timing era la de Honron, loco. Le metíamos el PCI y estoy seguro que es 8-4. Yo creo que tengo que poner atrás a Chapman en mi equipo. Sigue siendo muy dominante realmente, sobre todo en Hall of Fame para arriba. Creo que lo tengo que poner Carlos Santana. Ya nos quitamos entonces a Britton y nos quitamos a Chapman. Y nos quitamos a Santana también. Vámonos. Un lanzamiento un lado nada más. Ahí está Berti. Activo. Activo, papá. Hit. Viejo, es demasiado glitch. Es demasiado glitch. Es estúpido. Realmente así de sencillo lo voy a decir. Es una tontería John Berti porque está en glitch y no lo sé. La barro aquí. 1-1. Un screwball. Esto tiene que ser quieto. Qué asco de verdad. Qué asco. Tiene 99 velocidad, 99 de robo. Se lanza un screwball. Ni siquiera en Quick Pitch. Y me han acelado. Es una estúpidez. Por eso es que el robo hace en este juego también una tontería. Gracias, Brian Reynolds. Por lo menos recuperamos el momento en que otro pedazo es hit. Pero el partido pudiese haber estado fácil. 9-4 y no 8. Bien, Brian. ¿Ves, Oscar? Eso es, vámonos. ¿Ves? Vámonos. Plan de Kenley. El lanzamiento 2-A. Vamos a sacar otro más rápido, pues. Vámonos. Bien. Este Oscar llega ahí. Sacamos el séptimo. No hay peligro. Bien. El pana pide Friendly. Lo siento, bro. No te puedo un Friendly. Este pana está haciendo... Este pana... Tonto no es. El pana está buscando una vena que yo digo que es muy cierta. Y se llama Friendly Karma. Y créanme que el pana sabe que existe. Porque yo lo sé que existe, pero de calle. Es lo que está buscando este pana en este partido. Me llamarán loco, me llamarán lo que quieran. Pero yo estoy seguro que eso existe en el juego. Es algo que de verdad existe. Ya empezó. Friendly Karma. Very late swing. Brian. No le den el Friendly Karma, loco. Doble, doble, doble. No hay carrera, no hay carrera. No le den el Friendly Karma, viejo. No se lo merece. Llegate, Brattleson Cruz. Vale. Dos, uno. Dos, dos. Dos, tres. Eso es. Qué bien. Friendly Karma, lárgate de aquí, papi. Cabeza. Dos bolas intencionales a Joe Pearson. Cambiamos al zurdo. Sabía que iba a cambiar al derecho. Y frío, frío, frío. Pan, pan, pan. Se pasa, vale. Pura táctica. Y casi metemos otro pedazo de gi. No hicimos nada en el noveno. No hicimos nada en el noveno. Falta entrejado. Luis Robert, Polanco, castellano. Con el nuevo Rolly Fingers. Vámonos, Rolly. Un buen outing tuyo, papi. Un buen outing. Vámonos. Uno, tres. Mejor, mejor. Ok, bien, Rolly. Bien. Entonces, cero, dos. Fork Volk afuera. Perfecto. Excelente, Ponche. Bien, Rolly. Vámonos. Cero, dos. Fork Volk abajo. No leen el foul, viejo. Está demasiado frío. Cero, dos. Slider afuera. Otro foul. Perfecto. Otro foul. Canten tres foul. Todos very late. Todos fuera de la zona. Y vamos de nuevo con una slider. Vámonos. Cero, dos. Perfecto. Y se acabó el partido. Vámonos. Ganamos el partido. Partido muy extraño. Excesivamente regalos al oponente. Empezando con very late. Honron sin sentido. De la nada. Cuando ahí me robaron un good, good. Para empezar. Juegó el partido Brian Reynolds. Yo no sé si jugó el partido. Eh, sí. Impulsó tres. Sí. Metió a Honron. John Bertie también de tres, cinco. Con un doble. Dos impulsadas. Un perfect, perfect. Divino, por cierto. Schwarber de cuatro, uno. Vamos a ver el resto. Bertie de cinco, tres. Con dos impulsadas. Bien. Schwarber de cuatro, uno. Con un Honron. Zurdo, zurdo. Increíble. De Britton. Brian Reynolds cuatro, dos. Con Honron también. Dos impulsadas y dos carreras. Jordan también con cuatro, uno. Con uno impulsado. Una carrera. Un doble. Druid no hizo nada. Escobar de tres, dos. Y de ahí para abajo. Nadie hizo nada. Hasta Swinski. Impulsó también una carrera con un sencilla. Metimos diez hits. El lado de los ponches. Walker. Voy a ver, repito. Le metieron cinco hits. Tres carreras. Todo en el merining. Todo sin A. Dos ponches. Yo creo que no es tanto Walker. Taiwan Walker. Yo creo que realmente el problema de él fue la suerte del oponente al principio. Es buena carta. Yo siempre lo dije. Está en el medio. Es mejor que John Gray, como lo dije al principio del video. Pero no sé si es increíble. Joan Duran, clutch. López, clutch. Franco, clutch. Jensen, clutch. Han, clutch. Todos, clutch. López, poncho a tres. Le metieron cuatro hits. También uno sin incentivo. Una carrera. Ni siquiera me acuerdo cuál fue la carrera. Ah, sí. La recta que retamos a Devers. Que fue su mejor swing de todo el partido, por cierto. Y Rolly, anormal. Rolly, anormal. Mi gente, espero que se han disfrutado este capítulo. Estos fueron los jugadores del mes de junio. Que realmente todos son sólidos. Yo lo dije en el intro. Brandon Reynolds para mí es más completo. Y terminó siendo un jugador del partido. O sea, yo creo que fue muy, o sea, es superior a todo. Y te da mucha más importancia en todo lo que da. Se juega todo el outfield. Es rápido. Schwarber contra Jordan Alvarez es complicado. Los dos hicieron prácticamente lo mismo. Es cuestión de qué swing te guste más. Eso es todo para mí. Y cuando se juega a primera también es un punto importante. Espero que se han disfrutado este capítulo. Sé que me quejé muchísimo. Pero bueno, ustedes vieron lo que pasó. O sea, los Marlos Swinney. Los Chex Swinney que no existen en ningún tipo de sentido para mí. La cantidad de fouls ridículos que le dan a él. Fue uno de esos partidos. Yo dije, hay que jugar el triple de mejor. Y literalmente jugamos el triple de mejor. Después que nos empezaron a dar las cosas. Y los buenos resultados. Los buenos good, good. Y todo lo demás. Cuídense. Váyalo. Nos vemos pronto.